Hola a todos, un saludo, aquí estamos de nuevo con el jueguecito Y bueno, estamos ya llegando a la recta final Queda poquito Como visteis, bueno, volví a reorganizar el huerto Para que quedara un poquito mejor Y como veis, pues ya lo he puesto todo en base a lo que teníamos Así que bueno, ahora ya no... Lo que me queda, pues no... Está todo lleno, ¿no? Pero he puesto una cuadrícula de 6, no, de 9 3x3, ¿no? Por cada cultivo, como son 8 los de 1 Y los otros, pues como todos todavía tenemos lo que tenemos No tenemos más, pues es lo que hay, ¿no? Así que, bueno, pues poco más Teníamos que ir a buscar la última estatua Que teníamos que regresar allí Teníamos los kits de escalada y todo eso Así que vamos a dormir Ya digo, me queda ya poquito Aquí había... Espérate que esta isla Antes de ir allí En esta isla teníamos... Primero, vamos a mirar una cosa Teníamos los kits de escalada, ¿verdad? Aquí está, 4 Vale Así podemos llevar comida También tenemos que llevarnos comida Un momento Vamos a llevarnos comida Aunque no va a hacer falta porque vamos a estar en esta isla Pero quería ver lo que nos falta Creo que era... No me acuerdo ahora Vamos a darle kit a la vez Vale Nos falta uno para reclamar, ¿no? La granja... Sí, uno de nivel 3 Así que vamos a darle otra Que zampe Vamos a darle a ti esto Una cebollita para ti Esto para ti Una calabaza ¿Tú qué querías? ¿Te gustaba almado, mochileta? Vale ¿Qué más nos falta? ¿Azúcar? ¿A ti te gustaba esta cosa rara? Y a ti Es el que menos tengo Que te le da esto Vale De momento aún no podemos conseguir esto Vale Bueno, podemos coger Pero no vamos a pillar el... Oh, eso está seco No vamos a pillar todavía Los cultivos Porque tenemos mucha comida Así que De momento No lo vamos a hacer Bueno, podríamos... Bueno, no hace falta regalo, ¿no? Pero bueno Ya que estamos Vamos a Regar aquí Acuadrante va bien Porque Estos son patatas Que hasta que no se recojan No las podemos sembrar Pero bueno, está bien Maíz Y estos son tomates Los nuevos ingredientes Son los que más me van a costar Pero bueno A ver Vale Necesitamos Lo suyo sería Llegar hasta aquí No, hasta aquí no Hasta aquí Aquí había No sé si era por aquí arriba O era por aquí abajo Me parece que era por aquí abajo Puede ser por aquí abajo No me acuerdo ahora A ver Nos faltaba Ah, no, vale Ya habíamos hecho todo eso Hostia, no me acordaba ya Vale, sí, sí Habíamos bajado Con las dos Sí, sí, vale Ya lo teníamos hecho Vale, lo único que me queda Es lo de la playa Pillar eso No podemos Teletransportarnos A algún sitio A ver Podemos bajar a la playa Es que tenemos aquí Una Tenemos aquí lo de la cueva ¿No? Podemos ir con esto No, es que no podemos bajar hasta ahí ¿No? O sí No sé, no me acuerdo ahora Me queda un poco raro Ahora mismo No te voy a dar cosas Ay, bueno Había dicho que iba a pillar comida Pero no lo he hecho al final Vale 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 Ah, te interrumpo Por pirarte Otro A ver Eh Eso no lo tengo activado No No, no habíamos bajado Es verdad No, no habíamos bajado Todavía hasta ahí Ahora podemos bajar Vale A ver Aunque me parece que por aquí No podíamos bajar Nada Ah Vale Por aquí nada A ver No puedo ir por aquí Tío No había ninguna bajada No Vaya Vaya Bueno Pues nada Vamos a Ir aquí Me pensaba que habría Bueno Un momento Cuántas Cuántas tenemos de aquí De cosas Podemos llevar todas las comidas ¿No? Nos faltan dos comidas Grandes Vamos a No Ahí está ¿Cuál era la comida Que me hacía yo? Una cosa No me acuerdo ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto está bien? ¿Y esto? ¿Qué usaba? Bueno Esto está mejor Vamos a hacernos dos comidas A la tope de comida Vale Venga Vamos A ver Vamos a pillar La barquita de remos Y Vaya momento A ver Esto está Por aquí Enfrente Ese ya lo habíamos tocado Y aquí nos faltó Ese aquí ¿No? Vale Aquí estaba el otro No sé por qué no lo hice La verdad Porque lo podríamos haber tocado Son cosas Que a veces se movían Pero no sé Vale Aquí teníamos Unos de esos Para los tesoros Que no daba igual Y aquí tenemos Otro de estos A ver Me van a faltar Cosas de esas O sea No puedo remediar Es lo que hay ¿Cuántos tesoros teníamos? Podemos Poner el perk ese De correr Me vendría Estupendo Para Esas cosas Pero Vale Ehm Treinta Hmm Yo creo que sí Que lo podemos hacer ¿Eh? Y aquí había Una perlita Y prácticamente Esto ya está Todo mirado ¿No? No sé si por aquí Habrá alguna cosa más Pero A mí a otro Claro El problema es eso El problema es Encontrar todos Estos que quedan Vale Vamos a Ir aquí A ver Este de aquí Que es lo que Este era Lo de Lo de sprintar Que esto me vendría bien ¿Cómo estás tú De A ver ¿Cómo estás tú De De felicidad? Estás agradecido Nos falta Siguiente perk ¿No? Que es Cómodo Cuanto más distancia Recorra Es sprintando Menos energía Con su vida Eso está bien Y este Ehm Vale Tenemos que Poner los estilos A ver Vamos a entrar Un momento Vale Que teníamos Los cinco De estos Y necesitamos Y necesitamos Los estilos Que vamos a ver Que estilos Tiene Fritz Vale Vale Le gusta Resort Industria O sea Le gusta Resort Industria Resort Industrial Y no me acuerdo Ahora Vale Resort Rústico Industrial Vale Todo esto Requiere Vamos a ver Que tiene O sea El suyo Es resort Que es este De aquí Que es lo que Le hemos puesto Rústico Que es esto Industrial Industrial Que serían Estas cositas Vale Entonces Vamos a ponerte Adornos Que como te gustan Pues vamos a ponerte Mira Vamos a ponerte Una velita Vale De momento Ponemos el modo creativo No sé si tengo Madera Pero bueno Ahora intentaremos Te vamos a poner Una velita aquí A ver si te gusta Vale Rústico Pues no tenemos Que ponerle Cosas Más que nada Creo que Vamos a quitar La vela Y te la vamos A poner aquí No se ve Nada Ahí va Que se lo ha puesto Afuera Vale Vale Ahora si No me gasta Mal de la cuenta ¿No? No Vale Te vamos a poner Una bolita De esta Yo sé Vale Me va a costar Llevar albergues ¿Eh? Vamos a ponerte Una alfombrita Por aquí Porque Aunque te ponga Un mueble No te va a gustar Vale Estaría bien Ponerle Esto será Tipo resort O tipo industrial No lo sé Es que si te pongo Un armario Tipo Industrial ¿Te gusta? Por ejemplo Para que pongas Tus cosas aquí Sí También te gusta Casi que Los objetos O sea Me renta más Poner objetos Que poner No vas a poder Entrar por ahí Pero me renta más Esto porque Me gastas Uno Uno de botín ¿Sabes? Te voy a poner Un taburete De esto Porque también Te gusta Vale Nos queda Una Perk Vamos a Meterte Si te meto Una silla Más Aquí Para que tengas Invitados Parece que Si está Como repetida No le gusta Tanto ¿No? A ver Ah Podemos poner De rústico ¿No? Podemos poner De un Banco rústico Aquí Falta un poquito Tío Falta un poquito ¿Qué más Le podemos poner? Le ponemos este Madre mía Todo aquí lleno O sea Sin ningún sentido ¿Sabes? Vale Me vale Vale La siguiente No La siguiente Vale Ahí está Vale Ahora Salimos fuera ¿No? En teoría Tenemos que tener El tercer Que es el que Me interesaba ¿No? Ahora tenemos El Fritz Está ahora Orozón Cómodo Vale A cuanto más distancia Recorra Vale Ahora sí Ahora La cosa está mejor Pues venga Vamos a ir A la otra isla Y Ah Nos tendremos Que correr Tenemos que Fabricar unas llaves Tengo Vamos a fabricar Dos llaves Vale A ver Lo suyo sería Ir a las islas Que todavía No hemos visto Para Para encontrar Por ejemplo Esto lo tenemos 100% Descubierto Objetos comunes Tantos 100% Descubierto Entonces Aquí por ejemplo Nos faltan 97 Aquí tendríamos Que ir Habíamos hecho La parte esta Nos faltaba Toda esa parte De la isla Y entonces Podemos irnos Aquí Por ejemplo Vale No me acuerdo Ahora De donde estaba Eso ya lo teníamos Ahí Ahí nos faltaban Cositas Que no podíamos Llegar Teníamos que Meternos Por la cueva Y llegar Hasta abajo Creo que era Por la cueva Y llegar Hasta abajo Porque por aquí Creo que no se podía ir ¿No? No No Sí Hombre Está bien Porque así podemos Ir rápido Vamos Tenemos que meter Por aquí Con la cueva Vale Ahí abajo Hay Cosas Tenemos que bajar Que no podíamos ir Porque teníamos esto Construir Vale Había dos caminos Espera un momento Vale Dos caminos Dos caminos más Vamos a ver Por aquí Que hay La cueva Seguimos dando vueltas Hostia Que bien va esto No te correr Ahora gasto Poquísima energía Esprintando No te puedes caer Si no Me mato ahí Mira un tomo Vale Una antigua profecía Cuenta que Vendrá Un guerrero elegido El más poderoso De todos Un campeón Que conquistará A todos los demás Y cuidará eternamente Del legado De los titanes Encima tenemos El sombrero este También Que nos recupera Vale Creo que ya hemos visto Todas las entradas Hemos ido por ahí Nos falta esto Vale Perfecto Vamos a romper esto Primero Bueno Podríamos Activar esto Ya que estamos Aquí al lado Tenemos un punto De transporte Y ahora podemos Explorar el resto De la isla Habrá cosas Que seguramente Me estoy dejando Porque no puedo Oh mira más Nos dan Un acuerdo De escalada Para que no gasten Mucho Vale Vale Este es el atajo Efectivamente Si llegamos aquí A la playa Al mismo sitio Donde Donde estábamos Perfecto Perfecto Tenemos un atajo Con mi perro En serio Vamos a ver Qué pesado Qué es Vale No se lo he encomendado Porque lo he estado viendo Ay Pues al final Mira al final Me ha gustado La verdad Vamos a ver Vamos a ver Vale Digo Había una Una pluma Esto es una cosa Morada Porque No es fácil Subir por ahí Es una cosa Muy extraña Vale Todo esto Vamos a pillar esto Tendría que marcar Las cosas Que faltan Hostia Me parece que aquí Algo ha pasado Porque he llegado aquí Al final Y no era lo que yo me esperaba Ah sí Sí Pero No se puede subir Ahí arriba No No hay nada Me indica que hay un tesoro importante Ahí abajo Pero no 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 me indica Nada más Qué raro Bueno Bueno a ver El Oh Es un tesoro Tiene un intercambio Por Toda la comida Que tengo Stop Así que Te la voy a Meter por esta Mira Ala A ver Por aquí Por aquí estaba El 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 cofre ¿No? No estaba por aquí El cofre Ahí está Pensaba que había Que habría algo más interesante Vamos Pues Hemos hecho todo esto Así que Básicamente Bueno ¿Podemos Teletransportarnos Al Al sitio? Sí Vale Vamos a hacer Una comida Otra vez Con esto Con esto nos da La ampliación Para La Lo diré Nos da la ampliación De la De la granja Pod Podemos ampliar Y hacemos Un level 3 Porque el otro es el telescopio Que no me interesa Para nada Nos han dado más cosas Semillas Obviamente Que también están bien, ¿eh? O sea, conseguir las semillas no está nada mal Pero bueno, oye Vamos a darle este, ¿no? ¿Esto qué era? Zona de cultivo personal Ampliación enorme del aeropuerto Vamos a ampliarla Vale A ver, ¿qué nos quedaba por aquí? Nos quedaba este de la esquina, ¿eh? Son patatas, ¿tenemos patatas? Tenemos dos patatas justamente para terminar el cultivo que nos quedaba Antes de irnos a dormir Así que ponemos uno Y ponemos otro Y plantamos las dos patatuelas Aquí una Aquí otra Lo de abajo es arroz que no tenemos nada, ¿no? No ¿Qué más nos faltaba aquí arriba? Aquí arriba viene la cebolla ¿Tenemos cebolla? No tenemos cebolla ¿Podemos recoger? No, no podemos recoger Eh... Berenjena está a tope Está a tope, está a tope Nos falta arroz y cebolla Aquí no podemos coger nada Aquí tampoco podemos coger nada Aquí tampoco Así que nos falta pues todo esto Vale Vamos a dormir No sé, estoy escuchando el ruido raro Eh, no sé Vale, perdona Vamos Venga El resto ahora se ha consumido Tenemos que darle otro más Ah sí, por cierto Tenemos que ampliar la... Tenemos que ir al Logan ese, ¿no? El Logan no era... Ah, no sé quién era ¿Quién era? ¿Quién era la que... ¿Esta? No, tú no ¿Esta? Esta es Eh... Recompensa Hola Tony No, ahí está Ahí me ha dado ¿Puedo... ¿Esto? ¿O necesito... Cuatro tablones Dos cuerdas robustas Ya, la tenemos Perfecto Vamos a darle estofado Otra vez Esto es muy pesado, eh Tienen que hacer siempre lo mismo Encima Porque tienes que ir entregando Como veis Tengo materiales De sobra A ver, es mi auto Que es generoso Vamos a darle esto Eh, no sé si después En cada uno No Digo yo En cada uno Te darán una cosa A ver Eh... Tú Este Tú Este mismo Eh... Tú ¿Quieres esto? Y tú ¿Quieres esto? Vale Repasamos nuestros cultivos Que le faltan agua Ahora La pillaremos Oh, mira Tenemos arroz Vamos a pillar arroz Porque si nos dan Una semillita Buena Podemos plantarla Y nos va a venir Estupendo, ¿no? No me va a dar Ni una semilla ¿Verdad? Me parece que no me han dado Ni una semilla ¿Verdad? ¿Cierto? No Lástima Y cebollicas Eh... ¿Cómo van las cebollitas? Me han dado una semilla De cebolla Nos faltan dos semillas Y otra semilla Vale No hace falta Sacar más Porque... Vale Eh... La clarita Aquí Una Y dos Vale Eh... ¿Dónde está? Aquí Una Ah, bueno, claro Que he sacado semillas Pero... Pero... No... No, claro Las mismas Que estas se gastan Claro No me acordaba yo de esto Vale, ahora sí Vale Que estas no se reponen Vale, cinco No sé si las lleno todas ¿Queda una? Me falta una Ah, me cacho Bueno, no pasa nada Estamos en ello Eh... A ver Eh... ¿Podemos recoger algo de por aquí? No Pero ya ahora Ahora podemos plantar Otro más, ¿no? Uno, dos, tres A ver Tenemos Eh... ¿Qué era? Tomillo Jengibre Jengibre Eh... Lo teníamos aquí Esto era jengibre Vale, aquí planté esto Que no va aquí ¿Vale? Porque aquí va Pimienta de Jamaica Estos son tomillo Esto es azúcar Y esto es otro Que no tenemos Que aquí no va Y ya como tenemos la ampliación Pues lo quitamos Aunque perdamos una De esto Chiri, ¿eh? ¿Qué era el chiri? Ah, chiri y pimienta negra Vale Vamos a plantar aquí Eh... Yo creo A ver si puedo plantarlo En el centro O sea, aquí vea Uno, dos Yo creo que el centro Será este Sí Aquí no Aquí va Vamos a poner aquí Eh... Pues no sé Chili Por ejemplo O sea, me voy a apuntar Chili Aquí vamos a plantar Eh... Pues uno Dos Tres Aquí Aquí vamos a plantar Pues el otro La pimienta negra Vale Y ahora ya lo tenemos todo Ya lo tenemos nada más Así que ahora sí Que esto es Pimienta negra Vale Así ya lo tenemos todo Puesto Aunque hemos retrasado un poquito La... El crecimiento Porque ya estaba creciendo Pues, pero bueno Oye Lo que hay Pegamos Pongo porque Si las plantas en el centro Al regar Se te regarán todas ¿No? Puede ser que cada uno De los sitios Requiera más o menos Agua Vale Ahora Lo que tenemos que hacer Es ir A la otra isla O sea Esta la tenemos 100% descubierto Esta nos faltaba Ah, esta también nos faltaba Es verdad Aquí nos faltaban también cositas Eh, ¿dónde está El sitio? Habíamos ido Por uno de estos Pico pequeño Cueva oculta Nos faltaba algo por aquí Vamos a buscar No te habíamos encendido eso Vale Ahí tenemos el pico Pero era con el otro ¿Verdad? No habíamos hecho eso ya O sea Claro, ¿no? Aquí arriba Esto es gratis Aquí, ¿eh? Más que nada Para descubrir Se cositas No sé Como no dice eso El otro Que para mí Que lo había hecho todo Pero bueno Semilla de calabaza Más pimienta negra A ver Por aquí cae Semilla de pimienta negra Que no está nada mal Eh, se viene calabaza Tut, 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 tut ¿Otro más por aquí? ¿Otro más por aquí? Oh, mira Un tartabría Los titanes Se fueron tan repentinamente Como llegaron Y su huella Quedó para siempre En el mundo Sus efigies doradas Fueron veneradas Y la creación Del mundo Llegó a su fin Las pirámides Vale, otro Me dan un kit De escalada Justamente Para bajar por aquí Pues prácticamente Lo tenemos todo Aquí ya habíamos ido Porque lo tenemos Es ahí O sea que prácticamente Ya está A ver Ah, nos falta Una pluma Nos falta una plumita Esa pluma Se tiene que coger Desde arriba Vale, todo eso Está hecho Ahí hay un interrogante Que no sabemos Lo que es Pero Todo lo que Está descubierto Está hecho Vale, nos falta Una plumita A ver Si yo voy Aquí al telepor Este Vamos a ver Si lo podemos Encontrar Creo que si vamos Aquí no Aquí puede ser Quizás era por arriba No Por aquí no Por aquí no era Puede ser que sea Por aquí arriba No, pero Por aquí arriba Ya estábamos No es No es por aquí Espera un momento La pluma está Por ahí abajo Pero quizás Si que tengo que ir Por aquí arriba ¿No? A ver Pero yo lo Yo lo miro a todo O sea No sé A ver La pluma está Por aquí abajo Está por aquí abajo Ahí está Tiene que bajar Por aquí ¿No? O sea O por aquí Vale Otra Vale Ahora sí Todo Hecho No hay nada más Que Veamos por aquí 100% descubierto Así que Nos queda Simplemente Ese interrogante No sé Aquí hay bastantes cosas Que no tenemos descubiertas El problema está En que ahora Yo no puedo ir Hasta esta isla Porque no No tengo No tengo una llave Así que podría haber ido Con esto Pero necesitaría Una llave Y no me la he hecho Así que Claro No podemos ir A esta isla Por ejemplo Porque no tenemos llave Así que tenemos que ir Otra vez A nuestro campamento De todas formas Vas a Gastar Exactamente igual Lo hagas de una forma O de otra La llave te la zampa Si Lo mismo Vale Vamos a hacernos Un par de llave Otra vez Otra vez Vamos a recuperar energía Nos largamos A ver ¿Dónde estamos? O sea Creo que estábamos Haciendo Cueva inundada Tiene que ser Por aquí arriba ¿Verdad? ¿Tengo una escalera? Ahora estoy pensando ¿Tengo una escalera? Sí No Tengo una escalera Tengo un kit de bajada Pero tengo una escalera Aquí no me he hecho ninguna Tengo cuatro Sí Tengo Tengo para expedición Vale Por aquí arriba Habíamos llegado ¿Cómo? No sé Ah sí Por esta Por esta cueva Aquí hay una pluma Vale Después de bajar Por aquí Vale Ah pero no puedo No puedo pasar por ahí De momento Sí Vale Piminta de Jamaica Obviamente Por aquí no puedo ir Claro Que no puedo ir por aquí Es que ahí tampoco puedo ir Que pesado es mi perro eh No os podéis imaginar Por otro lado no lo escucháis Pero yo sí que lo escucho Hostia Se queda un farta tío Bueno está A ver si Hago un poquito Hostia Ya me tenía que dejarlo por aquí Y ahora vamos Al siguiente Porque O sea Me está poniendo muy nervioso Vamos a dejarlo aquí Un segundito Un segundito